Ana ya se está conectando al YouTube Perfecto, vos avísame Rafa cuando esté ok y comenzamos la presentación A mí me aparece también aquí que entran gente, ¿está bien? No lo toco Sí, eso están, porque estamos con varias máquinas a la vez Entonces tenemos como repartidas las tareas Porque el primer día el que estaba de anfitrón hacía todo Hola Mabel, qué gusto, qué gustazo de verdad No te oigo a vos ¿No me oyes? A lo mejor No te oigo, yo no te oigo A lo mejor me tiene encerrado el, yo veo mi, yo lo veo bien ¿Ya escuchas de más la oye Ana María? Sí, yo la estoy escuchando bien Voy a ver si arreglo algo acá, no sé qué puede ser Sí, Mabel a mí me escucha Qué linda Mabel, disculpe ¿A nosotros nos escucha? No, aparentemente no escucha quizás al resto Ahora le escribo, Ana, ya está el canal de YouTube si querés ir presentando Bien, muy bien Bueno, les damos la bienvenida a la conferencia número 10 del primer seminario La conferencia se denomina El uso de la modelación en la enseñanza de la semana Voy a salir y volver a entrar a ver si cambia algo Perfecto, Mabel, cualquier cosa nos escriba Amén Bien, perdón, voy a repetir el título El uso de la modelación en la enseñanza del álgebra lineal Está a cargo de la doctora María Triguero Geisman Bueno, voy a hacer una presentación muy breve, muy resumida del extenso currículum de María Ella es licenciada en física, magíster en ciencias físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en física por la Universidad de California, Berkeley También es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, España Realizó un postdoctorado en investigación en enseñanza de las ciencias y las matemáticas en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Posee una extensa trayectoria docente en la Universidad Nacional Autónoma de México Sus temas de investigación son la enseñanza de las matemáticas la enseñanza de la física y la divulgación de la ciencia Es autora de libros de educación matemática así como de numerosos artículos de investigación en revistas tanto nacionales como extranjeras ha recibido numerosas distinciones y premios ha participado de comités editoriales y en sociedades profesionales se desempeña periódicamente como árbitro de revistas especializadas jurado de tesis de posgrado evaluadora de proyectos e informes de investigación también ha sido disertante y conferencista en congresos nacionales e internacionales Bueno, antes de darle la palabra a María vamos a aclarar que contamos con una intérprete de lenguaje de señas en esta conferencia, se llama Dayana Visconti ahora lo vamos a colocar en el chat si alguien necesita puede anclar su pantalla para visualizar de esta manera la interpretación de Dayana Bueno, adelante María, muchas gracias Muchas gracias Ana Inés y yo estoy encantada de estar con ustedes en este seminario que ha sido todo un éxito y me da mucho gusto que haya mucho público y que podamos conversar un buen rato Bueno, voy a compartir mi pantalla y mientras esto sucede bueno, ya se compartió muy rápido nada más quería aclarar que mi larga trayectoria docente no ha sido en la Universidad Nacional Autónoma de México sí fui maestra en la Universidad Nacional Autónoma de México pero la mayor parte de mi trayectoria la he hecho como docente del ITAM que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México porque pues hay que darle crédito a la institución que nos ha apoyado toda la vida Le pido disculpas por te la voz Gracias María Además la Universidad Nacional es tan grande que todo el mundo piensa que todos estamos ahí pero no siempre es verdad Pues lo que voy a hablar ahora con ustedes como decía Ana Inés es del uso de modelos en la enseñanza del álgebra lineal y este es el resultado de un proyecto largo que hemos tenido justamente en el ITAM y que con el cual hemos tenido resultados bastante interesantes Hoy no pasa Tengo problema con que pase la transparencia la pantalla allá Bueno pues una rápida presentación del índice Voy a hablar primero de este proyecto de enseñanza de álgebra lineal que hemos tenido durante varios años Al principio estuvo tuvimos fondos del CONACYT de México y después ya nada más seguimos sin tantos fondos Voy a hablar un poco de las dificultades que hay que ustedes seguramente conocen bastante del aprendizaje del álgebra lineal y después voy a hablar un poco de la modelación y para nosotros en este proyecto que es un problema de modelación porque hay muchísimo muchísimo movimiento ahora en el tema de la modelación o modelización como le dicen los españoles pero como que hay distintos acercamientos y entonces es mejor aclarar cuál es la postura que nosotros tenemos frente a la modelación para que se entienda mejor lo que voy a decir y también un poco voy a hablar de qué implica para el maestro usar este tipo de acercamiento usando modelos a la enseñanza en la enseñanza del álgebra lineal en este caso y pues la teoría que nosotros usamos la teoría POE que en principio no menciona nada de la modelación porque en el modelo que se centraba en la enseñanza mucho pero desde el punto de vista cognitivo que seguimos usando pero no había pensado en la inclusión de la modelación y sobre todo voy a hablar de dos ejemplos que es lo que me parece más interesante en lo que les voy a enseñar dos tipos de de entrada hacia la modelación porque a veces es más fácil usar modelos más abiertos o problemas más abiertos y en ocasiones según lo que cuál sea el objetivo del modelo o de la introducción del modelo se necesita hacer un poco más énfasis en guiar qué resultados hemos obtenido pero creo que para ustedes los ejemplos son realmente lo que puede resultar más interesante bueno qué sabemos sobre el aprendizaje del álgebra lineal el álgebra lineal fue un área que estuvo en los primeros años de la educación matemática todos los esfuerzos o muchísimos esfuerzos sobre todo en la universidad se abocaron al estudio del cálculo del aprendizaje del cálculo y esto tuvo un poco dos razones de ser por una parte el cálculo era y sigue siendo un poco la materia que más estudiantes tenían problemas con ella y muchos dejaban incluso la carrera o los estudios por culpa del cálculo diferencial e integral y por otra parte dada esa problemática en algunos países avanzados hubo proyectos con mucho dinero para cambiar la enseñanza del álgebra perdón del cálculo y entonces la investigación se abocó a eso y el álgebra lineal entró después digamos que el álgebra lineal se empezó a estudiar realmente a principios de los años 2000 pero bueno de allí ahora ya han pasado muchísimos años y ahora sí que hay mucha investigación sobre el álgebra lineal y me da gusto decir que mucha de la investigación que se hace hoy día sobre álgebra lineal se hace en América Latina entonces creo que debemos sentirnos orgullosos porque tenemos resultados muy interesantes en distintos países de América Latina y también en España pero sobre todo en América Latina los problemas ligados con el álgebra lineal provienen normalmente de que los conceptos del álgebra lineal son muy abstractos y por otra parte la materia digamos el álgebra lineal es muy aplicable a muchos problemas de la ingeniería de la industria de la economía y entonces es como un poco contradictorio que es difícil de entender porque los conceptos son muy abstractos y por otro lado tiene muchas aplicaciones entonces cada juega también un papel más importante en la enseñanza para los ingenieros para los economistas para la gente de ciencias sociales y los conceptos pues siguen siendo abstractos porque como como ya lo lo decían las primeras personas que investigaron en esto sobre todo los conceptos son muy abstractos y son el resultado de la unión de campos que eran diferentes en en la historia y estos problemas se estudiaban por separado y de pronto viene la noción de espacio vectorial que junta todos esos campos en una misma en una misma disciplina y de ahí vienen un poco algunos de los problemas digamos epistemológicos que están ligados con el álgebra lineal esta disciplina se ha estudiado desde muy diferentes teorías usando muchas diferentes estrategias y muchos enfoques de investigación y sin embargo los resultados que se encuentran y que hay en la literatura son comunes o sea con distintas teorías con distintos enfoques unos más hacia la institución unos más hacia lo cognitivo otros más hacia el lenguaje se encuentran resultados muy armoniosos digamos entonces quiere decir esto aprendizaje del álgebra lineal pues están bastante bien detectados hace falta más investigación porque no no se ha estudiado todo ni se han estudiado sobre todo las relaciones entre los distintos conceptos se han abocado las investigaciones más a conceptos particulares pero hace falta eso pero también necesitamos hacer investigación sobre cómo podemos enseñar mejor el álgebra lineal y eso es un poco lo que guía esta idea del proyecto de modelación lo que todos los resultados nos indican de la inversión es que los estudiantes memorizan mayormente los conceptos todo lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones el manejo de las matrices ahí hay muchos aspectos que pueden fácilmente ser memorizados sin embargo como no hay comprensión se olvidan muy pronto y por otra parte cuando por ejemplo los estudiantes de ingeniería llegan a necesitar el álgebra lineal más adelante ya sea en estadística ya sea en aplicaciones de esa ingeniería pues ni siquiera reconocen que el problema que tienen enfrente puede resolverse con el álgebra lineal entonces ahí hay un problema serio que debemos intentar desde la perspectiva de investigación abordar bueno aquí pues yo les voy a hablar de la teoría APOE porque es la teoría con la que yo más he trabajado la teoría voy a hablar un poquito de la teoría un poquito más adelante y lo que me importa en este momento es señalar o subrayar que la teoría tiene un foco tiene un foco en la construcción de conceptos con significado o sea la teoría estudia cómo se aprenden las matemáticas con significado y se ha especializado mucho en la enseñanza en las matemáticas en la universidad por otra parte la teoría desde su nacimiento tiene una parte que es mucho menos conocida que es la parte de enseñanza la teoría nace estudiando cómo construir los conceptos con significado y cómo enseñar al mismo tiempo o sea cómo cambiar la enseñanza de las matemáticas para poder enseñar con significado entonces bueno en este contexto y en la universidad en la que trabajo nos dimos a la tarea de hacer un proyecto de enseñanza de álgebra lineal en el que fuéramos moviéndonos conjuntamente entre la enseñanza y la investigación y como en mi universidad le damos clase a todas las disciplinas digamos las matemáticas el departamento el departamento de matemáticas enseña las otras disciplinas porque la universidad es pequeña y porque tiene esta idea de enseñanza departamental no por facultades sino por departamentos un poco como las universidades americanas y pues pensamos que una manera más rica de enseñar y de comprometer más a los alumnos con el estudio de las matemáticas era incluir problemas de modelación leímos mucho sobre modelación y lo que nos dimos cuenta era lo que les decía antes de que hay muchas maneras de acercarse a la modelación y a nosotros nos interesaba acercarnos a la modelación con el fin de que los estudiantes aprendan y en el momento que nosotros empezamos la mayoría de los estudios sobre modelación pues lo que reportaban era que los estudiantes se entusiasmaban se motivaban y bueno eso es una ayuda pero nosotros no veíamos resultados que dijeran además aprenden tal concepto o tal otro o tales cosas ¿no? entonces pensamos dirigirnos hacia allí precisamente porque la teoría con la que trabajamos nos empuja en esa dirección entonces nuestro interés primordial en principio fue y sigue siendo porque seguimos un poco trabajando en ello ¿cómo se pueden diseñar experiencias didácticas para que los estudiantes construyan los conceptos de álgebra lineal y al hablar de construir pues estamos implicando con significado ¿no? o sea que dejen de memorizar y entiendan que están haciendo ¿y cuáles son las construcciones necesarias para construir los conceptos asociados a las situaciones de modelación? entonces esto nos dice que lo que queremos hacer es buscar modelos para enseñar conceptos específicos y este y entonces cómo moldeamos esa modelación y cómo lo acompañamos con actividades diseñadas con la teoría para que los alumnos realmente reflexionen sobre el concepto matemático en el contexto del problema y fuera del contexto del problema y eso implica pues hacer un análisis teórico de los conceptos trabajar en equipo en el proyecto y los alumnos también trabajan en equipo en la clase y diseñar las actividades y entramos en un ciclo que ya lleva muchos años y que todavía seguimos como puliendo en donde lo que diseñamos lo ponemos a prueba hacemos investigación y refinamos tanto el diseño del modelo como las actividades hasta que nos gustan los resultados que obtenemos y bueno a veces pasa que con algunos problemas tenemos más éxito y con otros nos tardamos más en hallar cuál es el problema por el cual no funcionan como nosotros queremos bueno ¿qué es un problema de modelación para nosotros? nosotros pensamos que un problema de modelación no tiene que ser un problema de aplicación para empezar aunque no lo puse aquí un problema de modelación puede ser un problema matemático no tiene que ser a fuerzas un problema real o un problema o sea si es real porque es un problema de matemáticas pero no un problema de la realidad digamos de otras disciplinas y no tiene que ser siempre completamente abierto a veces nos critican cuando sobre todo sometemos artículos que el problema no es realmente un problema de modelación porque no es totalmente abierto pero nosotros pensamos que no todos los problemas tienen que ser totalmente abiertos aunque tratamos de comenzar con ellos como problemas lo más abiertos posible entonces nos usamos problemas que se originan en otras disciplinas usamos también problemas de situaciones cotidianas usamos problemas reales también también tenemos algunos problemas ficticios más bien tenemos uno de esos pero bueno que representan situaciones que el alumno pueda imaginar en este caso lo que tenemos es un problema que compartimos con un grupo de investigadores americanos con los que hemos compartido bastante trabajo y que se trata es un problema digamos diseñado para introducir los conceptos de espacio generado y conjunto generador y base en el que lo que planteamos es una situación en la que un joven tiene disponibles varias patinetas voladoras que pueden volar en cualquiera en una sola dirección cada uno y vamos cambiando de espacios en los que puede viajar este chico y tiene que ir a visitar a algunas personas que sus padres le piden que visite y ese pues obviamente es un problema ficticio pero tiene la conveniencia que los alumnos se pueden imaginar a ellos mismos montados en la patineta y viajando por el espacio para buscar al tío ¿no? Entonces con eso hemos tenido bastante éxito y ese es uno de los que estamos en este momento refinando un poco porque hemos encontrado algunos problemas muy específicos que nos permite ver justamente la teoría que es muy detallada y ve los aspectos con mucho cuidado y entonces eso nos permite pues ver realmente muy a fondo los problemas de los estudiantes en fin tenemos todo tipo de problemas y lo que nos importa es que estos problemas signifiquen un reto para los alumnos y que al mismo tiempo no representen una dificultad imposible de salvar o sea que con las herramientas que tienen con lo que ya saben puedan empezar a trabajar y de ahí surja necesidad para introducir otros conceptos bueno como les decía ¿por qué nos interesa? pues nos interesa porque queremos que aprendan y además la modelación motiva a los estudiantes a acercarse a las matemáticas porque se acercan de otras maneras y a través de trabajar con sus compañeros en equipo reflexionan juntos utilizan su conocimiento previo les surgen ideas y realmente se meten en los problemas y surge algo que Jarell siempre ha dicho que es muy importante que es que para que los alumnos aprendan deben tener necesidad de lo que van a aprender entonces nosotros normalmente les damos conceptos y conceptos y conceptos pero los alumnos para los alumnos no tienen por lo menos conscientemente no tienen más necesidad que finalmente pasar el examen y acá nosotros queremos acercarlos de una manera diferente y también acercarlos a las aplicaciones de las matemáticas otro asunto muy importante de acercar a los alumnos a las aplicaciones y a los conceptos es que también a nosotros mismos como profesores nos permite ver dónde están las dificultades de los estudiantes y ir afinando algunas de las cosas que ya diseñamos para que sean congruentes con el conocimiento y las ideas que muestran los estudiantes cuando comienzan a trabajar o conforme evoluciona el trabajo con el modelo para nosotros lo más importante es que nos permite el trabajo en modelos reconocer estructuras semejantes en distintos problemas o sea una vez que trabajamos muy a fondo en un problema les presentamos problemas muy diferentes pero que son abordables con la misma estructura matemática que eso es para nosotros el poder más fuerte de las matemáticas el tener como yo les digo que les damos como una bolsita de herramientas en la que no solo han visto el álgebra lineal sino saben de muchos problemas que se pueden reconocer con la misma estructura aunque parezcan muy diferentes y que entonces ellos también puedan evocar cuando estén trabajando en las aplicaciones más adelante puedan evocar cuando enfrentan un problema este se parece a tal otro que vimos y entonces se puede usar la misma matemática que ya vimos y si lo han olvidado un poco pueden regresar a ello y retomarlo pero pueden tener estrategias para abordar los problemas y bueno pues generalizar todas las estrategias matemáticas porque la matemática pues es una disciplina que permite la generalización y eso es parte de su poder o de su potencia hemos trabajado con maestros que no son necesariamente los investigadores investigadores en educación matemática son matemáticos que trabajan en matemáticas y ha sido muy interesante la convivencia entre los dos entre los dos tipos de miembros del equipo y también ellos han probado los modelos en su clase y bueno pues simplemente tanto nosotros como investigadores cuando damos la clase de una manera diferente y tenemos una nueva metodología pues se nos presenta un reto de adaptación muy fuerte y entonces surgen muchas preguntas tengo que cambiar toda mi clase si yo siento que hay cosas que me funcionen pues en teoría no las debería cambiar aunque a veces lo que siento no es lo mismo que la realidad pero o tengo que cambiar en todas mis clases algo y la pregunta de si realmente funciona que siempre es lo que más nos preocupa como maestros entonces bueno la investigación en enseñanza de las matemáticas señala que el uso de modelos puede ser efectivo ahora ya hay mucho más mucho más literatura en este sentido o sea ya podemos decir el uso de modelos es efectivo si se hace bien y pues distintos modelos requieren distintas estrategias de solución pero no solo eso sino también distintas estrategias de enseñanza y eso también constituye un aprendizaje importante para los maestros y entonces pues la conclusión es que vale la pena intentarlo y nosotros no lo hicimos de golpe o sea empezamos probando los modelos en un semestre un modelo cada quien distinto o a veces ya con más experiencia ir metiendo dos o tres y lo que sí les quiero decir es que no se tiene que cambiar todo ni se tiene que enseñar todo con modelos sino que hay que ir adaptando como cambiando entre una clase más o menos tradicional pero con participación de los estudiantes y el uso de los modelos para avanzar que es lo que a veces nos preocupa a nosotros como maestros y si se puede mezclar la enseñanza participativa pues nos ayuda a conocer a sus alumnos y podemos ir adaptando metodologías diferentes también de acuerdo a las necesidades de los alumnos y pues hoy les voy a presentar un acercamiento como digo no es la única que es el uso de los problemas de modelación que implica si hacer cambios en la clase y que pueden utilizarse como les acababa de decir de manera continua o en forma ocasional de acuerdo a los temas que se van a tratar y a las necesidades de los alumnos ahora voy a hablar un poquito de la teoría POE porque es nuestra guía tanto para los modelos como para para otro tipo de actividades que enseñamos y con las cuales vamos entremezclando los modelos bueno ustedes probablemente conocen la teoría POE POE quiere decir acción procesos objetos esquemas o sea no es muy imaginativo el nombre pero esas son las estructuras de la teoría está basada en la epistemología de Piaget y se interesa por entender la forma en que cambia el conocimiento de los estudiantes o sea el cambio en el conocimiento quiere decir que aprenden no nos interesa tanto el por qué aprenden sino más bien cómo podemos lograr que pasen de un estado del conocimiento a otro estado del conocimiento en donde pensemos que tienen mayor conocimiento y mayor dominio en este caso de las matemáticas está hecha para la enseñanza de las matemáticas estas estructuras que describen el cambio como les decía son la acción ahorita las voy a a explicar rápidamente el proceso el objeto y el esquema y los mecanismos que están basados en la reflexión en la reflexión abstractiva de Piaget y que permiten el tránsito entre una estructura y otra ese tránsito entre estructuras no es necesariamente lineal muchos de los problemas que se tienen con la teoría es pensar que tiene que ser como muy lineal no se puede ir y venir de una estructura a otra saltar dos pasos para atrás tres para adelante en fin no es algo muy lineal una acción es una transformación aplicada a un objeto matemático en la teoría no distinguimos entre objetos matemáticos y objetos de conocimiento porque como es una teoría Piagetiana no hay una disociación entre la realidad y lo que aprendemos de la realidad entonces nosotros no distinguimos entre el objeto matemático y el objeto mental digamos el objeto mental también es el objeto matemático y hay una relación dialéctica entre ellos entonces cuando conocemos un objeto matemático cualquiera piensa el que quieran una fracción o una función y hacemos acciones sobre ese objeto lo manipulamos hacemos cálculo comparamos una función con otra pues transformamos digamos ese objeto pero mediante una transformación que él la persona que lo está haciendo percibe como externa y en el caso del álgebra lineal un ejemplo muy fácil de acciones que suelen hacer los alumnos y probablemente hicimos nosotros también son es aprenderse de memoria el algoritmo para resolver por ejemplo los sistemas de ecuaciones y pero sin mayor comprensión y sin posibilidad de tomar decisiones de cómo hacerlo más eficiente o cómo saltar algunos pasos entonces es la memorización entra en este tipo de acciones pero lo que nos nos importa en la teoría digamos lo que importa es que haya reflexión sobre esas acciones y quiero insistir mucho que las acciones son indispensables en la construcción de nuevo conocimiento porque luego decimos ay esto es una acción como si no importara pero es que si no hacemos acciones no comenzamos el proceso de construir nuevo conocimiento pero efectivamente si se construyen solamente acciones no hay una verdadera comprensión un proceso implica la reflexión sobre las acciones y hacer suyas del individuo las acciones de manera que se perciban como internas y se puedan anticipar los resultados de su aplicación y omitir pasos en ciertas cadenas de acciones y los procesos se pueden coordinar en nuevos procesos también se pueden revertir que esto es muy importante y que la teoría lo señala mucho es construir el proceso de ida y construir el proceso de regreso o sea por ejemplo construir la suma de fracciones pero que es lo que nos enseñan siempre pero también encontrar una en lugar de solamente encontrar una fracción que es el resultado de esa suma encontrar cómo descomponer una fracción en una suma de fracciones o sea ese sería el proceso inverso que es muy importante en la teoría porque de eso depende mucho mucho la comprensión más profunda del conocimiento bueno ese proceso a veces lo necesitamos volver a transformar mediante nuevas acciones y entonces esa necesidad de transformarlo o de compararlo con otra cosa o de usarlo en otro en otro contexto permite pensarlo como un todo y poder hacer o imaginar acciones sobre él y entonces decimos que se encapsula en un objeto y evidentemente en el hacer matemáticas pues esto está cambiando todo el tiempo usamos a veces procesos el objeto se puede se encapsular en un proceso el proceso se vuelve a encapsular cuando se necesita y el esquema se compone de pues el esquema para abordar digamos un tipo de problemas se compone de acciones procesos objetos y otros esquemas que están relacionados entre sí y que evolucionan continuamente porque las el cerebro pues siempre está pensando y conforme uno aprende las cosas cambian porque se se hacen acciones se vuelven procesos procesos se vuelven objetos surgen nuevos esquemas que se pueden incorporar y y las relaciones entre ellos también cambian ese esos esquemas también pueden pensarse como una cosa como un todo y entonces decimos que se tematizan en un objeto que puede volverse a usar en otros esquemas en fin así el los esquemas nos nos permiten ir viendo cómo evoluciona el conocimiento a mayor escala que las acciones los procesos y los objetos en APOE se define el conocimiento matemático como la tendencia de un individuo genérico digamos a responder a las situaciones matemáticas problemáticas o sea los problemas matemáticas en un contexto y construyendo acciones procesos objetos y organizándolos en esquemas con el fin de manejar las situaciones y resolver problemas o sea para nosotros el conocimiento progresa cuando las tendencias del individuo cambian para irse volviendo más interrelacionadas y más profundas vamos a decirlo así pero en términos de acciones procesos objetos y esquemas que es como lo describimos y la teoría como les decía hace un rato incluye el ciclo un ciclo de investigación o sea tiene una metodología de investigación que es diseño de la investigación puesta a prueba mediante la enseñanza regreso a la investigación y así va ciclíricamente y la modelación en este caso entra dentro del ciclo tanto de investigación como del ciclo ACE que es el ciclo de enseñanza en el que se busca que los estudiantes hagan actividades por ellos mismos en equipo luego se discute en clase con el profesor se hacen ejercicios en clase como de dice ejercición pero no son ejercicios en clase y fuera de y fuera de ella y este ciclo se repite de distintas maneras o sea no es tampoco como una camisa de fuerzas a veces vamos de actividades a discusión con el profesor volvemos a actividades y luego ya pensamos que vale la pena hacer ejercicios o dejamos ejercicios de tarea bueno tres ideas que me parece importante señalar porque siempre que se critica la teoría me parece que la gente no acaba de entender bien la teoría pues porque para criticar hay que entender bien las cosas ¿no? y creo que ante una de esas ideas es que ante una situación problemática un individuo siempre pone un en juego un esquema o sea conforme crecemos y conforme tenemos contacto con las matemáticas creamos y este construimos pues esquemas matemáticos que nos permiten afrontar ciertas clases de problemas y cuando tenemos necesidad de nuevos conocimientos pues como lo decía Piaget a veces es fácil asimilar a este esquema un nuevo conocimiento y reconstruir digamos relaciones entre los conceptos que forman ese esquema que no se puede ver obviamente con la investigación podemos tratar de como a través de las respuestas de los estudiantes tratar de entender cuál es el esquema que estamos manejando pero nunca podemos tener conocimiento de ese esquema en toda su riqueza o acomoda esas nuevas estructuras la acomodación cuesta más trabajo que la asimilación y la acomodación implica construir distintos tipos de relaciones y además reacomodar todos los componentes del esquema para que quepa algo nuevo que choco un poco con lo anterior y el conocimiento matemático se construye en forma espiral mediante repetidos ciclos de construcción de estas estructuras conforme vamos enfrentando problemas y una componente central completamente central del modelo o de la teoría es lo que llamamos la descomposición genética la descomposición genética es una parte de la metodología de la teoría es un modelo que se basa en las estructuras de la teoría es un modelo epistemológico que describe las estructuras y los mecanismos involucrados en la construcción de un concepto específico o de un tema de las matemáticas es una conjetura teórica no es la verdad no no pretendemos decir así se construye un concepto hasta que no sabemos suficiente sobre con la investigación sobre que ese modelo predice de cierta manera adecuada como como un sujeto cualquiera construye el concepto en cuestión o el tema y no es única pueden coexistir varias descomposiciones genéticas del mismo concepto o del mismo tema pero lo que la teoría pretende es que si uno tiene un modelo de cómo aprenden los estudiantes en nuestro caso cómo construyen el concepto matemático pues lo tenemos que validar experimentalmente para que no sea mi teoría porque pues yo creo que es así debemos tener datos que la validen si la descomposición genética no predice adecuadamente pues la refinamos a veces o a veces se echa a la basura y se hace una nueva hasta que tenemos un modelo que realmente nos permita estar validado en cuanto a que los estudiantes por ese camino de construcciones pueden aprender el tema que nos interesa y es muy importante porque sobre la descomposición genética o con la descomposición genética es como se hacen o se diseñan las actividades y la descomposición genética es un modelo muy detallado muy entonces nos permite ver fenómenos en el aprendizaje de las matemáticas que son a veces muy imperceptibles o muy fáciles de perder y que nos permiten realmente tomarlos en consideración cuando diseñamos las actividades para enseñar bueno ya dije esto un poco del ciclo solo añado que las actividades se hacen de acuerdo a promover cada una de las estructuras y cada una de las reflexiones que están señaladas en la descomposición genética genética y en la enseñanza con APOE es posible utilizar acercamientos de modelación porque el trabajo en modelación implica pues la reflexión sobre el modelo el usar el conocimiento previo de otra disciplina o de lo que tenemos casi de sentido común ponerlo en juego y empezar a hacer acciones procesos objetos o construir acciones procesos objetos con con ese a través del problema de modelación a fin de construir un modelo matemático para trabajar con él y ir resolviendo el modelo el problema del modelo y y que hacemos es que lo vamos entremezclando con actividades basadas como les decía en la descomposición genética y voy a ver aquí dos dos ejemplos porque esto pues es la parte me parece interesante de esto y además pues es más fácil a veces de entender también entonces voy a enseñar dos tipos de modelo que hemos trabajado uno es un problema muy abierto que usamos para los conceptos de independencia lineal y dependencia lineal o sea para enseñar los conceptos de independencia y dependencia lineal y en ese tipo de modelación lo que hacemos es que dejamos a los estudiantes muy libres trabajando y solo usamos actividades de estas que les digo basadas en la teoría y más digamos son actividades para construcción del concepto matemático en sí o del concepto entonces usamos las actividades conforme las van entonces ahí el maestro tiene que estar muy en contacto con los estudiantes para ver en qué momento conviene meterlas de acuerdo a su necesidad como decíamos antes la necesidad es muy importante para el aprendizaje y de ese trabajo surgen ideas emergentes en todos los modelos siempre pero en estos muy abiertos surgen ideas emergentes de los estudiantes que son muy interesantes de analizar y que son muy interesantes para el maestro porque por lo menos para mí no ha habido una vez en que yo haya enseñado algo con modelos en donde los alumnos no me hayan sorprendido entonces la visión que como profesores tenemos de los alumnos cambia porque los alumnos son inteligentes lo que pasa es que a veces no les damos ninguna oportunidad de mostrarlo y y voy a ver otro problema también abierto empieza como un problema abierto pero muy pronto se vuelve un problema guiado en el que diseñamos una trayectoria basada en las actividades que diseñamos con la descomposición genética y en este caso es para enseñar los conceptos de transformación matricial le llamamos así porque no ponemos el énfasis en si la transformación es lineal o no es una función definida en términos de una matriz y al mismo tiempo el producto de matrices y esto nos ha llevado también a diseñar para la inversa de las matrices con esta idea de la transformación matricial y como les decía en este problema usamos una trayectoria didáctica donde hay más guía con actividades relacionadas con el problema de inmunorelación pero también con la construcción de los conceptos entonces este es el primero es un problema de producción que viene en casi todos los libros de álgebra lineal que le llaman el problema de producción o el problema de león tief y normalmente se usa como una aplicación a la economía de los sistemas de ecuaciones ese es este en los libros entonces nosotros decidimos presentarlo más como como león tief lo presentó león tief ganó el premio nobel de economía con este problema claro lo hizo para toda una economía no para como lo vamos a ver aquí para una cosa muy chiquita pero este pero es un problema real y este nada más hecho más pequeño entonces tenemos tres industrias seguramente algunos de ustedes lo conocen pertenecen a una misma compañía grande digamos y cada una de esas industrias manufactura un producto diferente y una fracción de su producción la usa para su propia producción otras fracciones las manda a las de las otras industrias y además tiene una demanda externa a quien también debe suplir con su producción y al final de cada semana cada industria decide de acuerdo a cómo se van moviendo sus datos cuánto debe producir para la siguiente semana y la pregunta para los alumnos es si pueden diseñar un modelo un método perdón que permita que la compañía determine cuando ya tiene una buena cantidad de datos determina la cantidad de productos que debe producir para satisfacer la demanda interna y la externa y que para que le ayuden digamos al gerente general de esta de esta compañía a que no tengan que digamos parar cada vez a examinar cuánto es lo que tienen que producir en la siguiente y les preguntamos cuántos datos necesitarían para encontrar la respuesta a la pregunta y este después estas estas dos preguntas vienen al principio y después ya les ponemos otras preguntas como si saben que la demanda externa del sexto periodo es tanto para cada industria y tanto para el exterior este cómo puedes usar lo que has encontrado para verificar que este que ese que lo que estás prediciendo para ese periodo es el adecuado es lo adecuado entonces en principio estas tablas que tienen aquí en la pantalla pues son los datos de 10 periodos que tenemos en este caso deje 9 porque porque no me cabía el 10 pero en general les damos tenemos para 10 a veces no ponemos el 9 y les preguntamos para el 10 si tenemos el 10 le preguntamos para el 11 pero originalmente cuando les ponemos el problema no les damos las tablas sino que les decimos que nosotros tenemos los datos y que nos digan cuántos datos quieren o cuántos datos necesitan entonces unos piden dos otros piden cinco otros piden todos y les damos gusto o sea se los damos la cuestión es que ellos antes de pedir los datos pues hayan analizado el problema para que tengan una idea de cuánto podrían necesitar y por dónde van las cosas entonces se deja un espacio largo para la para la revisión o para pensar en el problema antes de empezar a darles cosas y se discute en clase los distintos modelos que los alumnos proponen y en algunas ocasiones quedan vivas digamos dos propuestas o tres y en otras todos deciden abordar una propuesta y en total el maestro resulta un poco más fácil entonces al final tienen siempre que escribir algo porque eso los hace argumentar su propuesta entonces les ponemos esto que escribe una propuesta para el director de la compañía en la que expliques el método que encontraste por qué le conviene usarlo y cómo lo has verificado etcétera o sea que le des la información que permite que te crea y eso los ayuda a entrar en una fase de argumentación bastante interesante bueno lo que hacemos cuando damos los datos es que no a todos les damos los mismos datos entonces si ustedes ven las tablas con un poco de cuidado que no les estoy dando tiempo pero si pensamos en las columnas como vectores hay columnas que son linealmente dependientes de otras columnas y entonces el maestro cuando le piden por ejemplo tres datos pues puede dar tres columnas que son linealmente dependientes o puede dar tres columnas linealmente independientes y entonces en el grupo tenemos a los alumnos trabajando unos con conjuntos que pueden pensarse como linealmente dependientes si los pensamos como vectores y otros que lo tienen como linealmente independiente y entonces se crea un contexto muy interesante para la discusión los alumnos pueden usar tecnología en todas estas casi todos estos problemas los dejamos usar tecnología si quieren y también del uso de la tecnología pueden aparecer cosas interesantes pues aquí les enseño cómo más o menos trabajan los alumnos empiezan a explorar ponen las plantas y dicen ah pues la A tiene ahí esas bolitas que se ven junto tiene otras industrias a las que tiene que surtir pero tiene que darle a la industria B y tiene que darle a la C y lo mismo para las otras tres y empiezan a proponer también unos modelos algebraicos que este que están como ven muy ligados a la producción total de la empresa A es la producción que le debe mandar a la B más lo que le va a mandar a la A y le ponen distintas letras más lo que va para lo externo que es la X1 y este y y la producción total es es la producción bruta como dicen aunque no le llamaron PB y cuando sale el diagrama que está a la derecha es un diagrama más interesante y con el que pueden trabajar mejor porque como que si ven si lo ven con cuidado están las relaciones entre lo que produce cada empresa para sí misma le tiene que mandar al otro el otro le manda a ella y cuando surge y también tienen que mandar al exterior y cuando surge este este diagrama es entonces cuando los estudiantes empiezan a entender mejor el problema o sea eso lo hemos vivido ya este problema es bastante viejito y lo hemos vivido con muchísimas generaciones y cuando sale un diagrama de esta naturaleza no tiene que ser idéntico este se mueven un poco las cosas en el mejor sentido este este que no se ve tan bien pero es como el modelo adecuado digamos vamos a decirlo así el modelo que normalmente usan porque en este en este proyecto normalmente los estudiantes eligen trabajar con un modelo que algunos de sus compañeros han propuesto y que les convence como un buen modelo y es el modelo que aparece no así pero en los libros de texto pero no aparece igual porque aquí todas todos son ahorita en este momento variables no hay cuál es la incógnita no lo saben bien y de hecho les cuesta muchísimo trabajo determinar que la industria que cada industria necesita darles a los demás pero que lo que tienen que saber es cuánto les debe deben producir o cuánto de su producción va para las industrias y no lo que consume la industria que sería normalmente la X de un sistema de ecuaciones normal entonces y así lo presentan en los libros en los libros lo que tienen que encontrar es la producción de cada industria y aquí les estamos dando la producción y tienen que encontrar cuál fracción de su producción va para quién entonces en este caso se necesita resolver varios sistemas de ecuaciones y eso les cuesta trabajo como darse cuenta de ello los datos que ya les comenté cuáles conviene escoger cuántos eso se les dificulta algunos usan todos y bueno como tienen distintos tipos de datos entonces a la hora que resuelven los sistemas cada equipo tienen distintos conjuntos solución y entonces no entienden muy bien por qué pero es un poco el objetivo del problema y entonces empieza una fase de análisis y de exploración para ver por qué todos los que tienen datos que el maestro considera que son linealmente independientes encuentran una solución única y razonable mientras que los otros encuentran múltiples soluciones cuando lo hacen a mano se enredan con la solución de los sistemas y también encuentran cuando trabajan sobre todo con la computadora encuentran soluciones negativas o a veces encuentran soluciones muy grandes que no hacen sentido y entonces cuando discutimos esta parte de aquí empezamos a trabajar también en actividades diseñadas con la descomposición genética y surgen ideas muy interesantes que es lo que más me interesa platicarles pero también les voy a decir de lo otro los equipos que encuentran solución única como les decía tienen la misma solución y entonces ellos están contentos con su trabajo pero el problema es que otros equipos dicen no en nuestros datos hay algunos datos que no que no sirven o sea al principio nada más no saben qué pasa cuando se les pide que revisen sus datos entonces se empiezan a acordar se empiezan a dar cuenta que hay uno que es hay una columna digamos que es múltiple de otra o que hay uno que suma de otras dos columnas y entonces y empiezan a hablar de vectores eso lo enfatizamos un poco que hablen de vectores en el caso de las columnas de información entonces empiezan a decir cosas como hay algunos datos que son redundantes o sea no nos dan información este estos otros datos ya tienen la información que tiene esto este nuevo y entonces esta idea de que en el conjunto de datos hay información redundante este y eso es por lo cual no hay solución la razón por la cual no hay solución única es una manera de hacer concreto o sea no la inventamos nosotros sale de ellos pero sale siempre de alguna manera de una manera u otra y los estudiantes se dan cuenta es una manera de concretar la idea de independencia lineal o de dependencia lineal que es tan abstracta y tan difícil para los estudiantes que siempre se la aprenden de memoria y no no pretenden ya ni darle sentido porque no hayan la forma y de esta manera empiezan a tener una idea distinta de lo que es la independencia lineal y la dependencia lineal que es muy útil para que después hagan un nuevo proceso digamos de abstracción que les permita entenderlo y entonces ya cuando llegan a estas cosas les damos a estas ideas les damos algunas actividades aquí puse una que está muy larga no pretendo que la lean toda pero lo que quiero este explicarles es que les proponemos actividades en las que tienen que ser hacer acciones sobre vectores y empezar a encontrar su relación si hay información redundante si no hay información redundante en el conjunto de los vectores y les empezamos a plantear cuándo puede haber solución única cuándo no puede haber solución única y los vamos como llevando un poco a la idea de generación pero no es nuestro interés en ese momento y les preguntamos qué generarían esos vectores cuáles otros vectores los puedes crear con estos vectores a través de combinaciones lineales si se puede escribir un vector de manera única en términos de los vectores dados y vamos moviéndolos digamos en estas actividades yendo y viniendo al problema a que entiendan a llegar a la definición de la independencia lineal y de la dependencia lineal y de su papel digamos en la en las en el álgebra lineal y en los problemas como en el que estaban resolviendo entonces ellos se dan cuenta que lo que ellos llaman información redundante implica que el conjunto de vectores que tienen que tienen es un conjunto de vectores en donde hay dependencia lineal y cuando no sucede entonces quiere decir que el conjunto de vectores es linealmente independientes y como les digo esto no quiere decir que ya entiendan perfecto la independencia y la dependencia lineal la trabajamos mucho después en el curso pero si les da una manera como de asir el concepto a algo que está más cercano de lo que ellos pueden entender usamos múltiples representaciones etcétera bueno lo que lo que les quiero contar es que los resultados que hemos obtenido con este problema son realmente buenos además de lo que les acabo de decir de que le dan un sentido a la dependencia lineal y con ello a la independencia lineal empiezan a surgir ideas que tienen que ver con espacio generado sin que nosotros lo hayamos buscado más que un poco en las actividades y también la relación de la independencia y dependencia lineal con el hecho de que los sistemas tengan o no soluciones únicas o tengan soluciones múltiples o no tengan solución empiezan a comparar mucho con lo que lo que ya saben y entonces esta idea de que sobra un vector por ejemplo aquí tengo un conjunto de vectores que es que tiene información redundante entonces este mejor lo quito porque no me sirve y mejor pongo otro si lo necesito para que para que no haya información redundante o de plano si puedo si tenía yo cinco vectores y solo necesito tres pues me quedo con esos tres entonces empiezan a trabajar con ideas que son de los temas que siguen relacionados con la dependencia e independencia lineal y lo empiezan a entender a su manera de esta manera atravesando o sea todo atravesándolo por el matiz de la información redundante y después usamos cuando ya terminamos con el modelo usamos otros problemas que tienen la misma estructura del diagrama y que podrían resolverse de la misma manera como les digo les procuramos que vean que la estructura es lo que hace iguales a los problemas es como se abordan desde el punto de vista matemático y no lo que dicen del contexto ¿no? bueno el otro problema que les digo que es más ligado es bastante bonito y a los alumnos les gusta también mucho tenemos un parque digamos en donde tenemos plantas es un parque un parque nacional porque no es una industria no pretendemos meternos en esa discusión pero es una cadena alimenticia hay plantas a las que se rocía con pesticidas y pues en ese campo hay animales entonces hay herbívoros que se comen las plantas y hay carnívoros que se comen a los herbívoros y entonces el problema es cómo podemos saber cuánto pesticida absorbió cada planta y cuánto pesticida absorbió cada herbívoro que se comió las plantas y cuánto pesticida llega a los carnívoros ¿no? y esto pues lo hacemos otra vez no usamos un contexto totalmente real porque serían muchos muchos animales y muchas cosas sino lo restringimos a que sea más manejable en la clase no les damos estas estas tablas al principio aquí están cuánto de pesticidas este van van absorbiendo los diferentes elementos de la cadena alimenticia y no se las damos los puse aquí porque me cabían en la en la transparencia y porque este porque si vamos a usarlos después ¿no? entonces cuando los alumnos exploran el problema y eso es como les decía muy importante porque ahí salen sus ideas en realidad fuertemente entonces en esta clase lo que encontramos en general porque ya también lo hemos usado muchas veces no tantas es más nuevo este encontramos que siempre salen como estas cuatro formas de abordarlo algunos alumnos dibujan árboles en donde pintan un carnívoro que se come el pesticida que absorbieron los herbívoros y pone varios herbívoros que se comió el carnívoro pero cada herbívoro se come el pesticida de las plantas entonces ponen a las plantas y hacen como un árbol en cadena ¿no? y entonces ellos proponen seguir las diferentes trayectorias en el árbol para cada uno de los carnívoros para poder resolver el problema ¿no? hay otros que empiezan desde el principio a manejar variables y entonces escriben ecuaciones como esta en la que P es la cantidad de pesticidas y P minúscula son las plantas que absorben una proporción entonces P es lo mismo que AP pero luego tienen que ir metiendo las distintas plantas y luego cuando empiezan muy directamente con el álgebra lo que sucede es que es que se hacen como un poco de bolas con las constantes y empiezan a usar la misma constante cada vez o con la notación y se pierden pero es una es una estrategia que surge siempre hay otros que entran al problema en términos de una función podemos pensar una función una función que esté en función de la cantidad de pesticidas que se aplica a las plantas y para cada una de ellas podemos usar una función y podemos describir de esa manera mediante funciones y ponen un montón de funciones e incluso sale la idea de que si podrían hacer funciones de más variables incluso nos preguntan muchos de los estudiantes de este curso no han cursado todavía por ejemplo son estudiantes de economía no han cursado todavía el cálculo multivariable y entonces se les empieza a ocurrir que puede haber distintos tipos de funciones y a la izquierda vemos otros que este que se preguntan como por la estructura como piensan en las tablas no las han visto pero podemos hacer una matriz podemos hacer una tabla y con esa con esa matriz ponemos usar los datos y empezar a multiplicar este no saben ellos multiplicación de matrices no saben multiplicación de matriz por vector todavía entonces empiezan a tratar de multiplicar pero como escalarmente cada cosita con cada cosita y luego sumar pero no llegan mucho más lejos porque en realidad este los bueno detenemos un poco con la discusión pero lo que es interesante es que aquí salen las dos ideas que queremos introducir en el problema por una parte la parte de la transformación matricial no surge así pero la idea de la función y por otra parte la idea de trabajar con matrices entonces bueno pues ya empezamos a ponerles actividades les digo que esta es como más guiada entonces en ese momento después de esta discusión introducimos las tablas y con eso empezamos a guiar cómo manejar esas tablas porque no es muy fácil que a ellos se les ocurra como lo tratamos en algunas ocasiones pero decidimos guiarlo porque tienen algunos problemas con algo que no conocen y como ustedes saben la multiplicación de matriz por vector y la multiplicación entre matrices no es nada intuitiva uno siempre se pregunta por qué así entonces lo que tratamos es de darle sentido al por qué así y cuándo sí y cuándo no se puede hacer que también es otro problema difícil entonces los vamos introduciendo a la a la notación matricial incluso aunque esa casi siempre ya la conocen y este y a la idea de la función o transformación matricial que la definimos como una matriz a multiplicada por x es igual a b y aquí ellos todavía no la no la no se ha hecho en el curso ninguna liga entre el sistema de ecuaciones y esta notación del sistema de ecuaciones en términos de matrices lo hacemos después cuando ya le dieron sentido a la notación matricial digamos y al significado de la matriz y de la transformación matricial entonces con esto les vamos dando otras actividades este en la que poco a poco vamos introduciendo primero que nada el producto matriz vector y después el producto matriz matriz y los alumnos que es lo que más me interesa es que los alumnos se van dando cuenta que la función matricial o la transformación matricial se parece mucho a las funciones todos nuestros alumnos o casi todos trabajan con la función como regla de correspondencia o sea no no entienden muy bien la función como un todo el dominio el codominio no pero si empiezan a ver al producto matricial como esa regla de correspondencia para una nueva función y empiezan a encontrar este empiezan a hacer comentarios como aquí el consumo de las plantas por los herbívoros es otra tabla es otra matriz como lo podemos interpretar usan el producto punto que ya sabían de vectores ellos usan el producto porque les hace sentido con los datos porque no pueden hacer otro otra manera de multiplicación este porque no tiene sentido en el problema entonces lo que le da sentido a cómo hacer la multiplicación de matrices es el problema y entonces así van avanzando hasta que se dan cuenta incluso que este tienen toda la información la información está organizada y pueden trabajar con ella este escribiendo la función en términos de la matriz y con el con lo que quieren encontrar y entonces encuentran la manera de guiados de multiplicar pero les hace sentido porque les preguntamos también si pueden hacer otros este otras otros productos y que les daría y se dan cuenta si multiplicamos así no hay manera de que salga lo que estamos buscando entonces este y se se asombran mucho o sea solitos por ejemplo este cuando ellos solo se encuentran que que lo mismo es lo mismo calcular el producto hacer una función ab o sea como una composición de funciones y les pongo aquí este comentario que no sale así siempre pero un chico que dice órale qué buena onda la función f a b es una composición de funciones y es lo mismo que el producto a b por x como que les sorprende mucho y le y les y les gusta o sea este realmente se entusiasman con lo que están encontrando pero como les digo no solo es el entusiasmo y la motivación por el trabajo que les gusta sino que al mismo tiempo están dándole sentidos a las cosas estos son algunos comentarios es un comentario en donde dice de la motivación o sea pero dice el alumno dice me encantó porque usamos problemas durante todo el curso no era no era cierto que se usaron durante todo el curso en ese curso se usaron tres problemas nada más me ayudó a entender mejor me encantó el problema de los carnívoros a reflexionar sobre las matrices y las transformaciones y también el producto fue muy interesante ver cómo el problema se puede cómo a través del problema se puede entender que las matrices se pueden multiplicar usando el producto punto de vectores y por qué el producto de matrices no es con un notativo y otras propiedades y en fin hablan también de las funciones y que reflexionan mucho y eso es lo que yo quiero subrayar que no hacen las cosas porque sí y sobre todo tienen que reflexionar mucho para ver cómo dar sentido a lo que están tratando de hacer entonces los retos que encuentras son muy importantes tanto el problema de la producción como el problema de las matrices tratados diferentemente implicaron retos para los estudiantes pero por ejemplo en el caso de la producción ellos salen con la noción de información redundante que le da sentido a las nociones abstractas y aunque luego se encuentran después dificultades todavía para relacionar esto con las nociones de conjunto generador y base por lo menos tienen un primer acercamiento y por eso nos pusimos a la tarea de buscar otro modelo para complementar esto y es el problema que les platicaba al principio de las patinetas voladoras y todavía los seguimos corrigiendo porque son conceptos súper difíciles y los queremos que los aprendan muy muy bien y en el problema de pesticidas como les digo la idea de incorporar una nueva función a su a su esquema de funciones resultó ser difícil para muchos estudiantes porque la siguen pensando a la función como regla de correspondencia a pesar de que hicimos muchas actividades sobre el dominio sobre el codominio o sea intentamos mucho que modificaran eso y si hubo quienes este si asimilaron al esquema la función matricial como función este y y algunos cuantos entendieron este muy bien la relación entre digamos la función matricial y el tipo de dominio el tipo de codominio el tipo de cosas que se pueden hacer y las funciones que conocen más que son las funciones reales de variable real bueno pues con esto espero haberlos un poco motivado a entender o a a creerme que el problema de modelación juega este un papel central en la didáctica que usamos pero que no es lo único que lo que queremos es que tengan la necesidad de utilizar conceptos conocidos y de buscar nuevos y sin las actividades basadas en la descomposición genética nosotros pensamos estamos casi convencidos que sería insuficiente tan es insuficiente que a veces no podemos no se construyó todo lo que hubiéramos querido y necesitamos ya sea retrabajar el problema o crear un problema nuevo para retomar las cosas desde otro punto de vista pero lo que sí este vemos es que los alumnos construyen relaciones entre los conceptos y este y y empiezan a entender de una manera más este primero en un marco concreto pero con oportunidades para reflexionar y interiorizar y encapsular los los conceptos se logra enriquecer también sus esquemas entonces como decía ya dije y entonces es la combinación de estas cosas los que las que producen el avance en la comprensión de los alumnos algunas de estas cosas ya las dije pero por ejemplo la relación que los alumnos encontraron entre el producto punto y el este y la multiplicación matriz vector y matriz matriz los este los llevó a escribir ese producto punto y a utilizar la anotación de suma que no que no sucede o sea no la hacen suya esa anotación cuando se introduce simplemente el producto punto en términos de la suma entonces si hay muchas cosas que se ganan y que a veces son como colaterales a lo que queríamos pero como esto de los usos de la anotación y demás pero que enriquecen el conocimiento de los estudiantes y en cada ciclo el profesor es fundamental es él el que decide hacer preguntas distintas a las cuando están trabajando los alumnos en las actividades puede decidir meter actividades o decidir no meterlas todavía o sea tiene que estar muy pegado a qué están haciendo los estudiantes cuándo parar la clase para discutir por ejemplo entre todos para que se afinen algunas ideas en la discusión o para introducir alguna anotación que puedan usar los estudiantes y hacerles más fácil la vida y entonces van usando las fases del ciclo hace de la manera que él juzga conveniente y también puede hacer preguntas que no estaban en nuestro en nuestra idea de lo que se iba en nuestro diseño ellos pueden enriquecer el trabajo de los alumnos mediante otras preguntas y eso pues también enriquece el trabajo de los estudiantes entonces pues esto es lo que encontramos o sea hay que para hacer problemas de modelación hay que elegir una que sea apropiada al contexto créanme que hemos usado algunas que no nos han funcionado muchas no se puede a la primera no está ya sé que voy a hacer de modelo pero este pero este proceso de trabajar con los colegas buscar posibles modelos como los plantearíamos porque son importantes con qué conceptos se relacionan es el mismo proceso que viven los alumnos en la clase entonces de alguna manera los alumnos viven un ambiente en el que se están haciendo las matemáticas ellos están haciendo matemáticas y como que las matemáticas están más a cargo de los estudiantes que del profesor aunque muchas veces están a cargo del profesor y de las actividades que diseñamos y que está usando el profesor pero en todos los aún en los problemas que hemos tenido que revisar siempre encontramos respuestas de los alumnos ideas de los alumnos que nos que nos influyen en los cambios que vamos a hacer y que las aprovechamos para nuestro propio trabajo y hacen que el trabajo de hacer todas estas actividades y de estar dándole vueltas al asunto muchas veces valga la pena desde el punto de vista del profesor porque vale la pena desde el punto de vista de lo que sucede con los estudiantes que es que usan su conocimiento les crea la necesidad de aprender promueve la creatividad de los estudiantes nos sorprenden como les decía cada vez es es muy interesante para el maestro desarrollan muchas estrategias de solución que a uno no se le hubieran ocurrido y a nosotros nos permite escucharlos o sea darnos cuenta de lo que creen y lo que o algunas cosas mal y otras cosas bien y desarrollar estrategias nuevas para poder resolver sus dudas o proponer nuevas preguntas entonces pues realmente se promueve en la clase un ambiente tal que promueve la reflexión y el aprendizaje no solo de los estudiantes también de los maestros y me parece que eso también vale la pena subrayarlo también los alumnos descubren como ideas poderosas herramientas poderosas en las matemáticas para distintos problemas que pueden usar semejantes estrategias o para otra como modificar estrategias para resolver un problema parecido pero un poco más complejo descubren también la utilidad de las matemáticas pero también su belleza porque en realidad como vimos con el alumno que decía como esto de la composición de funciones es igual que el producto de funciones es lo mismo que el producto de funciones y como que para él son dos cosas eran totalmente diferentes y en ese momento hace la conexión ahí en el momento de estar trabajando con el problema entonces uno puede ver cómo hacen esas conexiones también los estudiantes y el ambiente en general es bastante relajado pero rico como que las matemáticas están ahí en todo el ambiente y eso permea entre los estudiantes entonces bueno no es perfecto como les digo muchas veces no nos funciona o hay que cambiar este y ya hay muchas investigaciones que muestran el potencial de de la teoría en el diseño de tareas pero sí pero no lo no lo van a creer tal vez pero cada vez que usamos un problema surgen ideas diferentes surgen algunas dificultades que no estaban previstas en la descomposición genética o sea la necesidad de una construcción que no habíamos previsto y que no habíamos visto hasta que no vemos como muy desmenuzado lo que están haciendo los estudiantes y eso nos permite repensar y volver a repensar o incluso crear nuevos problemas para atender ese tipo de dificultades pero lo que sí sabemos es que los alumnos aprenden y eso nos lo dicen nuestros colegas que les dan por ejemplo álgebra lineal 2 o cuando ven ecuaciones diferenciales y entienden lo que son los valores propios cuando otros alumnos de otros grupos no lo entienden en fin pues les quiero agradecer mucho por su atención porque además me tardé un poco más de lo que debería y pues me encantaría que hubiera preguntas para que pudiéramos conversar un poco me regreso a la pantallita para ver yo también bueno muchísimas gracias María cuánto cuántas ideas cuántos conceptos nos has podido transmitir y bueno seguramente habrá muchos comentarios y preguntas ahora vamos a habilitar el chat y los micrófonos sí les pido que por favor para organizar el intercambio nos indiquen en el chat el que quiera hacer una pregunta de modo tal que bueno organicemos el orden en que les vamos dando la palabra y simplemente habiliten el micrófono y y dialogamos con María muchas gracias gracias bien María si estoy bien ahí está se me había trabado el chat no podía ver bien María Mercedes Gaitán querés habilitar tu micrófono sí muchas gracias Ana Inés muchas gracias doctora María me encantó la presentación trabajo casualmente en la materia álgebra lineal y geometría analítica en una carrera de ingeniería y uno trata siempre de interactuar estas dos materias y precisamente en la parte en donde enseñamos dependencia independencia lineal conjunto generador espacio generado dar base y dimensión nos sirve eso como elemento de partida para que puedan hacer los alumnos ese concepto tan abstracto de los temas que mencionamos lo que quisiera saber es si todo este trabajo que ustedes están realizando lo tienen publicado si podemos acceder porque son interesantes las aplicaciones algunas las conocíamos otras no tanto y rescato muchísimo sus palabras en donde expresó al final vale la pena intentarlo porque los alumnos a diario nos están sorprendiendo con sus planteos y además me encanta ver cuando ellos descubren la belleza de la matemática nos pone realmente en un grado de éxtasis en la clase es cierto sí pues sí mira les puedo decir que casi todo todo lo que vaya saliendo está publicado desgraciadamente por estas cosas que hay ahora de que hay que publicar y hay que publicar en revistas este indexadas y no sé qué pues mucho lo hemos lo hemos publicado en inglés y como ha habido un movimiento fuerte mundial también lo hemos publicado también en algunas publicaciones que hay hay libros por ejemplo en donde este se habla únicamente de investigación sobre álgebra lineal ahí hemos publicado también porque nos invitan salió en diciembre un número de ZDM en donde este lo que hice fue hacer como una revisión total a lo que tenía tenía un montón de datos ahí ya quería deshacerme de cosas pero entonces me puse a seguir algunos alumnos y entonces este ahí publiqué la evolución de los esquemas este y vi como y comparé los esquemas de dos alumnos porque no me dejaron más páginas para para comparar más pero casi todo lo hemos publicado y en este momento estamos trabajando como parte del proyecto de CONACYT que tuvimos hicimos como un librito de problemas que trae como asociadas algunas trayectorias de aprendizaje las descomposiciones genéticas y ese 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 digamos ese libro es como un cuaderno más bien este bueno hizo que ganáramos un premio de de investigación por parte del CONACYT como como una investigación de impacto de alto impacto pero yo creo que no es tan de alto impacto o sea tiene el potencial pero creo que tenemos que este estamos en la en la revisión de de ese cuaderno que tiene algunos este algunos errores ¿no? y como hemos seguido trabajando pues siempre le estamos queriendo hacer un cambiecito aquí un cambiecito allá y entonces ahora nos hemos puesto como una fecha límite queríamos que fuera final de este año pero como este año ha sido tan raro para todos este entonces yo creo que se va a correr un poco pero la idea serían por ahí de marzo abril del próximo año ya tener algo que subamos a la red para que sea público para todos y que de alguna de alguna manera a lo mejor eso no se pueda cambiar pero que si permita la intercomunicación por ejemplo de nosotros como ustedes y que nos digan este este problema funciona mejor si le cambias esto por esto pues se lo cambiamos ¿no? este en fin y entonces este y vamos y tenemos problemas que no hemos añadido porque han surgido después de cuando tuvimos que entregar resultados para ese proyecto este y que también uno que estamos por publicar pero es una tesis de doctorado que este la alumna ha tenido también dificultades por este año complicado porque pues tiene niños tiene que dar clases a sus niños este con la con la computadora etcétera entonces los problemas que todos los jóvenes tienen ahorita que son terribles ¿no? y entonces nos hemos nos hemos tardado pero ese proyecto es como hermanito de este de la del producto de matrices pero es un un producto de ingeniería es un proyecto de ingeniería es este es un problema de espías en donde los alumnos tienen que este que decidir quién quién es de los unos políticos que están ahí hablando está en chiquito también son solo tres políticos este pero hicimos toda digamos como dirían la gente de la TAD hicimos toda la toda la este la transformación del problema de señales de ingeniería al problema de tratarlo en el aula con matrices y a través de eso analizamos la este la o sea introducimos la matriz inversa y la transformación matricial inversa y esta es salió bastante bonito pero como les digo nos hemos tardado en la publicación pero podemos contactarla entonces para seguir el día con las publicaciones está en el correo claro que sí claro que sí muchas gracias de nada bien María hay un montón de mensajes en el chat felicitando la excelente conferencia gracias la verdad bueno rescatando todos estos aportes con ejemplos tan claros de y esta idea del alumno haciendo matemática bien a ver estoy buscando veo muchas manitas sí los veo pero también yo tengo aplausos para ustedes y espero su retroalimentación aquí Fernanda veo que quiere preguntar le damos la palabra sí hola buenas tardes María muy lindo todo la verdad me encantó la presentación y el tema de de cómo manejar el ángel alineal mi pregunta es cómo cómo lo implementaste en el aula qué metodología utilizaste con los chicos sí Fernanda como como les comenté lo que hacemos es este siempre trabajan los alumnos en equipo eso cuesta al principio si no lo has hecho antes cuesta trabajo porque por lo menos en México los alumnos están acostumbrados a que el maestro dicta la clase no y el maestro habla y en todo caso hace alguna preguntita muy específica y los alumnos pueden decir ay maestro se equivocó ahí en la demostración se vale pero este pero es muy tradicional la clase y entonces lo que uno tiene que es de lo que no dije y tiene uno que ser consciente es que no les gusta o sea porque al principio ellos como alumnos su rol no es trabajar es escuchar y entonces esto rompe muy fuerte sus esquemas de este de lo que es ser alumno ¿no? y de lo que es ser maestro entonces las evaluaciones que se hacen en todas las universidades caen en picada porque nos dicen cosas como el maestro no hace su tarea nosotros hacemos todo como si hacer todos estos diseños y hacer todo el trabajo que está detrás fuera nada porque ellos no lo ven ¿no? entonces hay que estar un poco preparados para ese tipo de de respuestas ¿no? ni modo pero conforme va avanzando el 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 trabajo y conforme ya se empieza a correr la voz en la universidad que si te metes con María entonces vas a trabajar así o si te metes con Gustavo también o si te metes en fin ya saben quiénes son los que trabajan así y hay algunos que hasta por esa razón quieren entrar con nosotros ¿no? este porque buscan algo algo diferente entonces eso hacemos este entramos con el problema no decimos ni vamos a estudiar independencia y dependencia lineal nada este acabamos un tema el que sea que generalmente pues es el de sistemas de ecuaciones y entramos con esto vectores vemos un poco de vectores también aunque en la preparatoria en México si se ve un poco de vectores repasamos un poco de vectores porque como ven ya sabían el producto punto ¿no? y entonces entramos con el problema de producción que tiene relación con el sistema de ecuaciones y que permite empezar a pensar en ideas sobre vectores ¿no? y este ahora hemos hecho algunos cambios y entramos con patinetas y luego producción o al revés este según el gusto de cada quien ¿no? pero este pero los alumnos trabajan sobre el problema primero sin nada más o sea no les hemos dado nada y les damos la versión abierta del problema algunos de mis colegas son más miedosos y no les dan de entrada la versión abierta y les dan una un poco más cerrada ¿no? se pueden no pasa nada ¿no? pero el hecho de que tengan que afrontar el problema abierto hace que surjan muchas ideas como novedosas como a ellos se les ocurren muchas cosas nosotros tendemos a pensar que no pero si se les ocurre entonces siempre empezamos por el problema y la cuestión que hay que aprender como maestro sobre todo es que a veces vale la pena interrumpir el trabajo de los alumnos ya sea porque todos tienen alguna duda pareja o sea es parecida o porque hay cosas que no están jalando muy bien no están entrando en el mecanismo que nosotros queremos y entonces abrimos a una discusión en clase ahí ponemos algunas ideas los dejamos compartir pasan al pizarrón todos comentan sobre el modelo ¿no? porque no tomaste en cuenta esto porque no tomaste en cuenta lo otro porque no entiendo nada de lo que estás haciendo lo que sea y el maestro ahí modula un poco y se van institucionalizando algunas cositas de poco a poco y también el maestro a veces en lugar de discutir decide voy a usar la actividad uno porque eso creo que los va a meter otra vez al carril del problema porque ya se me están saliendo mucho entonces si hay mucho que aprender como maestro pero no es tan difícil porque es como manejar un poco lo mismo pero de con tiempos diferentes digamos ¿no? y lo que sí les puedo decir es que también vale la pena porque a veces después de un problema de estas que se puede llevar más tiempo de lo normal para el tema hay otros temas que se pueden ver más rápido de la manera tradicional y no hay ningún problema ¿no? entonces gracias es una cuestión de modular sí en realidad no solo cambia el rol del alumno sino también del docente que tiene que una interacción diferente muchas gracias de nada Fernanda bien quería hacer una pregunta Laura Marina así que si si quieres habilitar el micrófono ahí está buenas tardes doctora María yo no la conocía y es un gusto encontrar otra forma yo doy álgebra y geometría analítica en la UTN la facultad regional resistencia del charco calor está haciendo acá bueno y nosotros estamos trabajando hace unos años ya con aprendizaje basado en problemas y trabajamos con los problemas ¿no es cierto? ya en diferentes hace unos años hacen diferentes temas por ejemplo en sistemas de ecuaciones y le damos los problemas acorde a las carreras tenemos ingeniería química ingeniería electromecánica e ingeniería del sistema entonces buscamos los problemas de manera que los chicos puedan ver para qué se usa el sistema de ecuación o sea ese es nuestro tronco primero digamos damos primero matrices determinantes y sistema de ecuaciones lo enseñamos así también probamos con transformaciones lineales porque le costaba muchísimo ese tema también lo hemos trabajado así me gustó mucho lo de la combinación lineal porque eso no lo habíamos pensado así así que lo voy a llevar ahí a mi cátedra y también trabajamos últimamente con cónicas o sea le estamos dando a los alumnos porque damos circunferencia parábola elipse hipérbola y estamos buscando problemas que puedan usar ellos resolver les entusiasma muchísimo como usted dice primero porque saben para qué sirve para qué están estudiando eso y bueno es un trabajo para los profesores porque tenemos que estar mínimo dos profesores los grupos por ejemplo son de 4 o 5 y lo trabajamos para evaluar con rúbricas estamos trabajando con rúbricas desde que empezamos con esto digamos y bueno los alumnos quedan muy encantados exponen exponen el trabajo presentan un informe escrito y después tienen que exponer y en la exposición todos quieren exponer y a veces el tiempo no alcanza porque como usted dice lleva más tiempo y más trabajo para los docentes porque es más fácil resolverle los ejercicios pero a ellos les gusta mucho y cuando no pueden exponer se les se les pide un video y son ellos en eso son creativos porque presentan unos videos y los explican trabajamos re bien eso hacemos nosotros también y a veces hacen cosas espectaculares no necesariamente tiene que ser video lo entregan ese reporte final que aparecía en los programas en los problemas lo entregan de la forma como quieran e incluso pueden pueden llegar a que no pudieron resolver en algunos problemas más abiertos que estos que mostré pueden decir mi modelo no me funcionó este o sea no me checa con los datos porque a veces los hacemos medir también los hacemos como en forma de proyecto este que va acompañando todo el semestre y a veces dicen no me funciona pero tienen como la obligación de decir ok no me funciona que cambiaría no que lo cambien porque ya no van a volver a hacer todo pero sí que reflexionen sobre dónde creen que puedan estar las dificultades muchas gracias muy amable de nada bien Andrea Gatica nos había pedido la palabra buenas hola bueno me gustaría tener en cuenta la pregunta la inquietud que tengo allí en el chat gracias ajá es que yo no he podido ver las preguntas del chat me salen pero cuando yo ya pero me gustaría que si Fabián Huerta es que yo le puse una pregunta en el chat si querés la leo no sé me gustaría que me la resolviera porque en relación de tema abierto soy colombiano soy de Cali ajá entonces me ha gustado mucho la exposición entonces me gustaría esa inquietud ya que cuando hacemos un problema matemático muchos niños también tienen inconvenientes de temas que no han entendido entonces ¿qué estrategia utilizaste? profe me gustaría que me aclare esa inquietud es este si te la o sea obviamente en estas cosas siempre los alumnos nunca vienen al mismo nivel todos así perfecto y hay unos que tienen ciertas digamos deficiencias de conocimientos anteriores pero que a la hora que discuten con sus alumnos con sus colegas los mismos colegas les explican o sea no todo está en las manos del profesor los mismos equipos trabajan con los estudiantes para ayudarlos y el maestro también muchas veces si hay muchos alumnos de este tipo que tienen algún problema específico por ejemplo con los sistemas de ecuaciones vienen como saben nada más sistemas de dos por dos y no han visto nunca sistemas que tienen múltiple solución por ejemplo entonces bueno entonces repasamos un poco con ellos durante las actividades ponemos actividades en donde revisamos algunas cosas que como maestros estamos viendo que suceden en los grupos y que pensamos que vale la pena retomarlas o sea entonces en una de estas discusiones en grupo se trabaja sobre las propiedades de la igualdad o sobre qué pasa cuando un sistema es muy grande o aunque ya se haya trabajado en la clase pero algunos que no sabían mucho pues están un poco atrasados pero no toda la esa es otra cosa que es bonita que no toda la responsabilidad caen en el maestro o sea yo no me siento con la obligación de nivelar a todos o sea me siento con la obligación de estimularlos para que ya sea que ellos estudien por su cuenta o los otros alumnos sean buenos colegas y les expliquen o vengan a mi oficina después y me preguntan eso sí porque tenemos que estar a la vanguardia de los conocimientos y darle independencia a los estudiantes que ellos también se autorregulen porque ya en este momento ya el maestro es un orientador somos orientadores exacto y a veces a veces sí tenemos que decirles las cosas ni modo pero va dependiendo mucho como les digo está uno como termómetro tomando la temperatura todo el tiempo como para saber dónde cortar y la verdad es que esto con la experiencia se aprende y luego se maneja como con mucho más al principio es un poco angustiante a veces pero después ya no muchas gracias doctora excelente su apreciación te agradezco mucho bueno ahora sí Andrea querías preguntar no oigo está el está el micrófono abierto está abierto pero no se la escucha no no se escucha Andrea si puedes escribir la pregunta y que la lea alguien más o la leo yo María no sé si ya la vi ya la vi si tenemos dispositivos de formación docente este no en mi universidad quiero decirles es muy pequeña es muy pequeña universidad es muy buena en el sentido que está muy bien este muy bien posicionada digamos en los rankings de las universidades mexicanas y demás pero ni tiene todas las carreras ni tenemos cuando mucho cuatro mil alumnos o sea en total este y no surgió como una escuela de economía entonces su propia historia ha llevado a que no haya mucho este pues al principio casi podría decir interés en la formación docente ahora hay más y entonces en los veranos hay algunos dispositivos de formación docente y también tienen este como dan muchas muchas becas para estudiantes porque es una universidad privada entonces también tienen dispositivos de formación docente de maestros de escuela preparatoria este entonces en esos también participamos pero entonces cada año hay uno de estos talleres para maestros de de formación de alumnos de preparatoria durante por ejemplo dos meses todos los sábados toda la mañana y ahí tratamos de introducir este tipo de ideas y otras y también más alineadas con las necesidades de los profesores de ese nivel educativo y en y en la universidad también hicieron ya unas sesiones que se toman en verano de formación docente pero son como más generales como formación docente en general entonces van los de administración van los ingenieros van los abogados van los de ciencias políticas en fin este entonces es como tiene que ser más general y no es tan la verdad es rico en un sentido pero no muy rico en otro porque porque las necesidades de cada disciplina son muy diferentes ahora se escucha que corregí un detalle ah corregí un detalle en la máquina y muchas gracias por la primera respuesta y la otra es cómo trabajan ahora en la virtualidad esta forma de ha sido ha sido un lío este yo tuve suerte porque no tengo clases ahora pero les este pero les ayudo a mis colegas o sea este entonces lo que la mayoría de los maestros están dando clase como siempre la han dado o sea dan su clase cuando mucho les mandan el video o un powerpoint a sus alumnos y les dejan la tarea y lo tienen que entregar y la revisan pero en los grupos que estábamos trabajando así con problemas se ha dificultado un poco aunque este lo que hemos hecho es abrir grupos ya ven que con estas este con estas herramientas uno puede abrir abrir cuartos ¿no? y entonces pues no es lo mismo pero entonces uno divide al grupo a lo mejor los equipos son más grandes porque no hay tantos no hay posibilidad de tantos de abrir tantos cuartos o de darle seguimiento y entonces el maestro como que va entrando a los cuartos deja 15 minutos de trabajo en los cuartos corta y este y hace preguntas y hace esta discusión este y y les va mandando las las actividades para que las trabajen en equipo pero sí ciertamente es más difícil porque hay los problemas que teníamos ahorita de repente no oyes lo que te están diciendo de repente este quieres abrir compartir una pantalla y no se comparte ¿no? este en fin este hay que resolver como otro tipo de problemas para el cual no estamos acostumbrados y en un contexto como este en el donde hay técnicos que le saben pues las cosas se facilitan más pero cuando estás uno solito de maestro respondiendo preguntas a los alumnos y a lo mejor tratando de arreglar el problema del que no podemos oír o del que no ve la pantalla o qué sé yo se ha vuelto muy complicado la verdad entonces me considero con suerte por no tener que ver si ayudo pero no este no estoy dando clases regulares si he dado seminarios pero no he dado clases regulares y he trabajado así con cuartitos bueno gracias bien María yo quisiera preguntarle por el tema de los diálogos que vienen realizando desde la teoría POE con otras teorías si han seguido avanzando en esas líneas de trabajo y si de algún modo la didáctica de la matemática como disciplina científica si usted considera digamos de que vamos hacia quizás un cambio no sé si de paradigma podríamos hablar pero esto de teorías que se encuentran dialogando que me resulta muy interesante eso en este momento sí ese movimiento continúa este en el caso nuestro con quien más hemos dialogado es con por un lado con la TAD y por otro lado con la ontosemiótica y en poco los diálogos nuestros han sido más porque somos amigos que porque las o sea el diálogo se empezó a dar más por amistad que por este que por el propio interés en dialogar las teorías aunque ciertamente desde las primeras escuelas de verano que yo asistí en Francia josep gasconi mariana borch tenían como interés en hablar con la teoría hablar entre teorías no tardamos en hacerlo pero pero sí lo estamos lo seguimos haciendo y de hecho surgieron como conceptos nuevos que no son ni de aquí ni de allá este de maneras de enriquecer digamos las dos teorías y este problema que comentaba yo a la otra profesora que preguntó de ingeniería este problema que comentaba para ingeniería en donde hicimos la transposición didáctica desde el problema de ingeniería hasta el problema de la clase y usamos en la tesis de esta chica usamos no usamos ni apoyo ni tal usamos las este las herramientas que surgieron de la teoría y por eso consideramos que es bastante interesante publicarlo porque porque nos hemos tardado en publicar y creemos que si vale la pena darlo a conocer y con la autosemiótica el diálogo ha ido un poco más más lento por distintas razones que a veces uno no tiene ni el tiempo pero hay hay diálogos en otros lados en la comunidad europea hay mucho y lo que lo que si publicamos de esta parte de la ingeniería que les digo este problema de ingeniería fue la transposición o sea la publicamos en educación matemática entonces no recuerdo ahorita el número pero después les puedo mandar este ahí ya por el mail algunas este referencias para la gente que esté esté interesada este y en particular esta porque está descrita toda la transposición didáctica desde el problema de señales en ingeniería hasta un problema así como chiquito de señales en la clase y la idea de en realidad la idea que hay detrás es introducir a los alumnos a los problemas que en matemática se llaman problemas inversos aquí lo relacionamos con la inversa de la transformación y eso es lo único que sí está publicado de esa y hay algo en congresos porque publicamos porque lo presentamos en CERME y lo presentamos también en Indrum entonces hay algo pero no este pero pero estamos haciendo el artículo como el artículo y no acabamos gracias María muy interesante bien bueno Javier Sala quiere realizar una pregunta puedes habilitar tu micrófono gracias Ana Inés hola doctora ¿cómo le va? buenas tardes doctora mi pregunta va más orientada quizás un poquito al tema de la evaluación cómo miden el aprendizaje de los estudiantes en relación a bueno a esta forma de trabajar que comentaba usted a partir de proponer quizás un problema ya sea intra o extra matemático ¿cómo se mide? no sé si hay algo en la teoría APOE que indique o que permita dar parámetros en relación a cómo se mide el aprendizaje si se produjo o no en estos estudiantes y si funciona o no realmente este método mira la teoría obviamente es una teoría de aprendizaje y entonces este pues su propia metodología implica que tienes que ver si hubo cambio en la forma de pensar de los estudiantes entonces en general cuando cuando hacemos cosas para investigación no 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 queremos como estigmatizar a los alumnos o meterlos en una situación en donde se sientan incómodos entonces lo que hacemos para probar si hay aprendizaje o no en términos de investigación es que invitamos a alumnos a que los entrevistemos hacemos entrevistas casi siempre son participativos o sea casi nadie dice ay no yo no quiero que me entrevisten o cuando cuando dicen si quiero que me entrevisten y quedamos en una fecha ellos van casi nunca tenemos problema con eso pero es cierto que tienes que dar una calificación en el curso como en todos lados entonces para nosotros la participación de los estudiantes es un componente muy importante o sea si nosotros estamos paseándonos viendo a los grupos ahora de alejitos pero entrando al grupo y están platicando de fútbol en lugar de estar haciendo el problema pues eso les baja en la participación de ese día y luego también les pedimos que nos hagan entregas parciales entonces esas entregas parciales pues las revisamos las calificamos digamos de alguna manera con comentarios y todo eso va siendo como que va sumando para la calificación final la participación tiene un peso muy fuerte en la calificación final pero también hacemos exámenes y en los exámenes tenemos dos tenemos como tres tipos de preguntas unas normales para que los que nada más saben hacer los algoritmos pues puedan hacer algo y no se sientan este porque como no es perfecto no todo mundo aprende igual no todo mundo pone el mismo interés entonces pues no puedes garantizar que todos aprendieron ¿no? pero entonces preguntamos algo a ese nivel para ver por lo menos si pueden resolver un sistema de ecuaciones usando Gauss Jordan o lo que sea también hacemos algunas preguntas que tienen relación con los modelos que hemos utilizado y con los conceptos que vienen en esos modelos de manera práctica por un lado pero también hacemos preguntas conceptuales o sea preguntas en los que ellos tienen que explicar algo y argumentar algo este cuando cuando los grupos son de matemáticas incluimos algunas demostraciones más o menos simples porque no es un curso muy avanzado pero si le y les damos permiso de que no hagan la demostración formal sino que la platiquen que harían para demostrarlo digamos ¿no? aunque no lo lleguen a hacer y entonces todo eso lo vamos valorando durante todo el semestre en la universidad tienen una regla que es espantosa que es que si no pasan el examen final no aprueban el curso y lo tienen que repetir porque no hay extraordinarios entonces eso les mete una presión tremendamente fuerte a los estudiantes es una regla de verdad horrible cuando yo entré no había esa regla y luego decidieron ponerla y yo siempre me opuse pero este entonces lo que hacemos es que el examen final mide verdaderamente mínimos 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 porque creemos que todo el trabajo que hacen durante todo el año pues debe contar más que una pregunta en un examen de dos horas en donde se juega en la vida ¿no? este claro hacen una una evaluación en proceso digamos en general sí y eso cuenta y cuenta para la calificación final pero hacemos un examen digamos de conocimientos mínimos para este para que no reprueben más que los que de verdad no entendieron nada ¿no? que no hicieron ningún esfuerzo durante todo el semestre ¿no? Entiendo bueno muchas gracias pero es difícil la evaluación pero como convives mucho con los estudiantes sabes muy bien quién está haciendo las cosas cómo las están haciendo y siempre hay algunos que son mejores porque son mejores para las matemáticas o porque entienden más rápido hay otros que son mejores para los problemas por ejemplo no siempre los buenos para demostrar teoremas son los que son buenos para los problemas ¿no? entonces ahí como que hay un un equilibrio entre diferentes maneras de trabajar la matemática ¿no? Entiendo bueno muchas gracias de nada Javier bueno no sé si alguien desea hacer alguna pregunta más bueno María fue la verdad un placer que haya compartido con nosotros su presentación y todas y todas estas preguntas donde bueno se han ido tocando temas tan tan interesantes como la evaluación el trabajo de los alumnos la mirada sobre la parte epistemológica en la que ustedes se basan fuertemente así que bueno eternamente agradecidos por esta participación fue un verdadero honor para mí también un placer estar con ustedes aunque sea de lejitos y muchas gracias por las preguntas y por el interés y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa bueno muchas gracias a todos por participar y los esperamos 1530 la próxima conferencia a cargo de la doctora María Rita Botero chao gracias aló